¿Por qué Joletín? Porque no voy a descubrir yo, que creo que es muy conocido en el mundo del fútbol, que tiene cualidades similares a las que un porcentaje alto a la plantilla practica o tenemos dentro del equipo, porque tiene un buen dar de balón, un buen dar de balón. ¿Y por qué ese perfil? Porque buscamos un jugador que pueda jugar de puntas, pero también puede jugar con las otras puntas que tenemos. En muchas ocasiones hemos jugado de temporada con dos puntas y buscábamos un jugador distinto a lo que teníamos, quizás Wissam y Viento son mejores con otras características, que sea el más vertical o el más profundo, y buscábamos un jugador que pudiera jugar de puntas solo, que pudiera jugar acompañado y sobre todo que fuera un jugador que participara en el fútbol asociativo del equipo. Nuestro equipo es un equipo que crea el fútbol o crea su juego en base a tener el balón y es un jugador que técnicamente es muy bueno, con unas versiones magníficas, de manejo, de apoyo, de asistencia y esto también tiene gol. No hay un objetivo de venta o de salida de ningún jugador, porque creo que la plantilla está bien en cuanto a la conformación, pero tampoco sabemos los movimientos que va a haber. Actuaríamos en la misma forma que hemos actuado en el caso del polo, si hubiera alguna oferta por algún jugador, estudiarla, si ha afectado el deportivo, evidentemente necesitarla, y si no ha afectado el deportivo y económicamente no es buena, también necesitarla. Si se dan otras consecuencias que no afecte y sea buena, estudiarla y decidirla. Bueno, a ver, nosotros estamos enfrascados en una temporada que pretendemos que sea exitosa. Ya lo es hasta ahora, pero queremos más. Y para querer más, evidentemente, hay que escuchar al director general deportivo aquellas posibilidades que podamos incorporar dependiendo de nuestras posibilidades económicas. Pero lo que es evidente es que nosotros estamos ilusionados en una temporada en la que estamos segundos, en la que aún no ha terminado la primera vuelta, y ya tenemos 36 puntos, en la que estamos en octavo de Champions, y nosotros queremos más. Queremos seguir lo más posible, lo más lejos posible en Champions. Queremos batir récord de puntos, batir récord de todo lo posible, y para eso, evidentemente, hay que escuchar a los técnicos y hay que mejorar aquellas posiciones que ellos entienden que hay que cubrir. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que el dinero lo queremos en el campo. Lo que queremos es buenos jugadores, como el que hemos fichado hoy, como el que firmamos ayer, para poder seguir disfrutando de buen juego, de buenos jugadores, e intentar conseguir los objetivos que no hemos conseguido antes. Gracias. 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 Gracias.